Número 4. El Benke W3270U es un monitor que no pasará desapercibido, gracias a sus increíbles características que lo convierten en el compañero perfecto para actividades de entretenimiento. La pantalla de 32 pulgadas ofrece una resolución LED Ultra HD de 3840 x 2160 píxeles, lo que permite una calidad de imagen impresionante y detalles nítidos en todo momento. La incorporación de la compatibilidad con HDR ayuda a mejorar el rango dinámico, lo que garantiza una reproducción del color aún más realista y una mayor definición entre los tonos claros y oscuros. Pero lo que realmente lo hace especial es la atención prestada a la salud ocular. En la descripción encontrará el enlace a este producto. Número 3. El LG32GP850 es un monitor para juegos que ofrece una excelente relación calidad-precio. Con su alta resolución, alta frecuencia de actualización y compatibilidad con las tecnologías G-Sync y FreeSync, es capaz de ofrecer un rendimiento de alto nivel sin tener que gastar una fortuna. Este modelo utiliza tecnología Nano IPS para ofrecer una calidad de imagen excepcional con resolución 2K y compatibilidad con HDR10. Un tiempo de respuesta de solo un milisegundo garantiza una visualización fluida y evita cualquier parpadeo molesto gracias al uso de FlickrSafe. Si está interesado a este artículo puede encontrar el enlace en la descripción. Número 2. El monitor LG321880 es una excelente opción para aquellos que buscan una experiencia visual y de audio de alta calidad. Con una resolución 4K nítida y brillante de 3840 x 2160 píxeles, este monitor ofrece imágenes detalladas y vívidas. Gracias a la tecnología Antiglare, el monitor reduce los reflejos no deseados, lo que permite colocarlo incluso en entornos muy luminosos. Además, el monitor es compatible con la tecnología FreeSync, que sincroniza la frecuencia de actualización del monitor con la de la tarjeta gráfica del PC, lo que elimina el efecto de pantalla rasgada y garantiza una experiencia de juego fluida y sin interrupciones. Encuentre el enlace a este artículo en la descripción. Número 1. El Dell UltraSharp U3219Q es el monitor perfecto para quienes desean una experiencia de visualización de alta calidad, ya sea para fines personales o profesionales. Con resolución 4K y una gran pantalla de 32 pulgadas, este monitor ofrece imágenes nítidas y detalladas que sin duda llamarán su atención. El tamaño general del monitor es bastante compacto, por lo que es adecuado para cualquier entorno de trabajo o entretenimiento. La tecnología LCD ofrece una calidad visual excepcional, con colores vivos y realistas que le harán sumergirse por completo en lo que está viendo. Una de las características más apreciadas de este monitor es su brillo de 400 candelas por metro cuadrado. En la parte inferior de la descripción del vídeo encontrará el enlace del producto.